Buenas tardes, recordados y sentidos venezolanos. En la tarde de hoy hemos decidido desde la Florida enviar una información histórica que ha sido tergiversada, manipulada, pretenden esconder a las personas responsables de muchas cosas, disimular la participación de una gran cantidad de venezolanos responsables de lo que en este momento ocurre en nuestro país y también responsables de no haber logrado organizar a los venezolanos y a la sociedad venezolana como ciudadanos para poder responder de una manera fuerte, contundente y determinante en el problema que tenemos todos los venezolanos y toda la región latinoamericana. El proyecto que está en Venezuela no es de Hugo Chávez, fallecido, no es de Maduro, Moros, impuesto por los Castro. El proyecto que está en Venezuela comienza en 1989 cuando en la ciudad de San Pablo, en Brasil, se inicia y se crea el Foro de San Pablo presidido por Fidel Castro, entre otros, presidido por Fidel Castro, integrado por Lula da Silva, Bachelet, Pablo Medina, venezolano, Alí Rodríguez, García Márquez, el escritor colombiano y otra serie de latinoamericanos de corrientes progresistas, izquierdistas, reaccionarias, camaleónicas para tomar el poder frente a la hegemonía entre ellos de los Estados Unidos en la región y que hambreaban y robaban todo el patrimonio de los latinoamericanos, en este caso de los venezolanos y comienzan con una estrategia de tomar el poder político de la región. La mayoría de ustedes eran muy pequeños o no habían nacido. Eso ocurrió en 1989. Derrumbaron a Color de Melo, por factores importantes de su país, Brasil. Derrumbaron a De la Rúa, en Argentina, un catedrático y profesional graduado en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno, para llevar al país adelante después de que Juan Domingo Perón tuvo casi 50 años directa o indirectamente dirigiendo la política interna de la República Argentina. Tumbaron dos veces a Sánchez y Lozada, en Bolivia. Un señor ejemplar, preparado y equipado con el conocimiento para sacar a Bolivia del atraso. Sacaron del poder a Lía Maguat, Ecuador, otro hombre formado y equipado para el desarrollo de ese país. Sacaron a Salinas de Gortari y sacaron al presidente Carlos Andrés Pérez. No es por el azar que Venezuela está transitando este problema. Los militares rebeldes, más los civiles cobardes que no se presentaron y no han sacado la cara todavía de la responsabilidad del momento en que eran parte de una conjura, no solamente es en Venezuela, es en todo el continente. Acuérdense o recordemos cómo Chávez comenzó a enviar grandes sumas de dinero a Argentina, a Bolivia, a Ecuador, a Chile, en cierta manera, a pesar de que no estaba muy legado al gobierno de la presidenta Bachelet y de Piñeira, a Lula, en Brasil, con armas y bagajes. Se fue el dinero venezolano hacia Brasil y los contrató con la Odebrecht. Todos sabemos que estaba preñada de corrupción y de hechos lamentables e ilícitos en la región también, inclusive aquí en los Estados Unidos. Pero lo que más me asombra y me sorprende, y por eso es este programa de hoy, o esta exposición del día de hoy, de la tarde de hoy, es que se han publicado libros, sesudos artículos, un excelente documental que reivindica la figura del expresidente fallecido, Carlos Andrés Pérez, de su ministro estrella, el doctor Miguel Rodríguez, con quien tengo una excelente amistad y que llevamos ya aproximadamente conversando y discutiendo y analizando las cosas que pasaron en aquel entonces y que todavía siguen ocurriendo en nuestra querida Venezuela. Él en Suiza, trabajando, y yo en el exilio aquí en la Florida. Y digo exilio porque todavía no me han otorgado el exilio diplomático o el exilio político, como quieran llamarlo. Y pasamos horas y horas hablando por internet y redes sociales, analizando todas las cosas que pasaron y todas las personas. Los bolichicos de antes, ahora bolichicos financieros. Los conspiradores de antes, en el Consejo de Ministros, el presidente Pérez, ahora apoyo en la oposición política a potenciales líderes o dirigentes políticos que hacen vida pública actualmente en el país. O sea, ha ocurrido de todo y sigue ocurriendo. Y seguirá ocurriendo hasta tanto ustedes y nosotros no seamos ciudadanos. Somos pueblo. Pero pueblo es la acepción más baja de una comunidad política bajo un sistema político democrático o no, una constitución, unos símbolos patrios, una fuerza armada, unas instituciones, un empresariado, un medio de comunicación, etc. Pero en este momento somos una caricatura de lo que realmente era la República de Venezuela. Ya no somos república. Ya somos cualquier cosa adicional. Pero en República dejamos de serlo. En esos documentales, en esos libros que han escrito desde 1992 hasta el presente, artículos por las redes sociales, comentarios, públicos y privados, ligerezas al hablar de algunos ciudadanos desconocedores de la realidad, sobre todo los jóvenes, los que tengan menos de 40 años, no se acuerdan qué pasó entre 1983 y 1998. No se acuerdan. No tienen idea. Yo voy a tratar de esquemáticamente tratar de hacer un recorrido hasta hoy, que estamos en este pesado trauma los ciudadanos, que estamos empeñados en no serlo. En 1972, el presidente Rafael Caldera y el sistema de partidos venezolanos con las autoridades institucionales decidieron pacificar la guerrilla. Un hecho a todas luces importante para regresar a nuestro país la paz interior. Pero todos se olvidan de que esas guerrillas eran dirigidas, preparadas, equipadas y una estrategia montada desde el 61, desde Cuba por los hermanos Castro. Entonces, al pacificar la guerrilla, en 1972, el presidente Caldera le dio vida a otra estrategia de penetración de Fidel Castro. se metió en las instituciones, se metió en los barrios y se metió en las Fuerzas Armadas. Por eso es que desde el año 1975, los oficiales grabados de la promoción del comandante fallecido Hugo Chávez comenzaron a conspirar en las Fuerzas Armadas. Delante de los ojos y delante de las narices de todos esos militares, comandantes, almirantes, generales, etcétera, etcétera, de la Fuerza Aérea, donde aparecía el general Miller Rojas como capitán mayor y llegó a general de división. Un renovado, un derredomado militar comunista que todos sabemos quién fue y cómo llegó a general. Y otros más que andan por ahí sueltos y retirados. La gran mayoría. Entonces, la mayoría de los jóvenes, estos jóvenes, Capriles, López, María Corina, Ledesma, quizás un poquito menos. Y todo eso que llaman Partido Voluntad Popular, que llaman Primera Justicia, que llaman el Partido del Pueblo, ahora Social Cristiano Copéi, los progresistas, que agrupa toda la izquierda de Venezuela, chavista, fidelista, pero son viudos de Fidel Castro y ahora viudos de Chávez. Todas esas personas conformaron un frente para arrebatarnos la democracia en Venezuela, los recursos financieros y proyectar sobre el continente una corriente, entre comillas, bolivariana, tratando de pescar adectos en el sentimiento popular de los pueblos andinos de algunos países sureños y centroamericanos. Pero más que todo, no era el ideario del libertador, era la moneda, el bolívar criollo, la fortaleza de nuestro signo monetario que iba a alimentar en todo el continente a estos sátrapas y batracios que hasta ahora llevan el control político de la región. Y que creo que Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, se está dando cuenta, no para intervenir, sino que está analizando realmente qué es lo que en realidad ocurre en el continente como amenaza a los Estados Unidos. Mientras tanto, nosotros estamos esperando qué hacer. No sabemos qué hacer. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, de Denver, Colorado, que fue donde el presidente Maduro me ordenó allanar y perseguir, estaba en Denver, me invitaron a una reunión con los cubanos en la Universidad de Miami para que yo me enterara y viera el movimiento cubano en la Florida, la importancia de ese movimiento para América Latina y lo importante del movimiento cubano para Venezuela, en este caso. Era la primera conquista, la importante conquista de Fidel en el continente suramericano, el continente de UNASUR, al que también se lo robaron a la Organización de Estados Americanos. En una actitud de desconocimiento geopolítico de la importancia de cada país, de la importancia del Mar Caribe, de la importancia del Río Linoco, del Canal de Panamá, de la Serranía Andina, del Amazonas, del Río La Plata, de las corrientes indígenas, todo eso conforma una geopolítica de la región muy particular que se hizo en una oportunidad que era un mosaico caribeño y suramericano de demasiada fuerza y demasiado poder desde los ciudadanos. Bueno, resulta que se nos presenta el ser 72, 83, lo que llamaban el Viernes Negro, la caída del signo monetario, fuga de capitales, control del cambio por una mala administración anterior o malas administraciones anteriores. Viernes Negro, comienza el Bolívar a flumbear, comienza a caer. En aquel entonces eran siete bolívares por dólar. El profesor mío de macroeconomía en la Escuela Superior de Guerra Naval, en la Escuela Superior de Guerra Naval, el doctor Casa González, que era al mismo tiempo creo presidente o miembro del directorio del Banco Central, nos decía de una manera alarmante que el Bolívar iba a llegar a 60, 70 y ahora no lo conseguimos en el firmamento criollo. No sabemos dónde está el Bolívar, si arriba o abajo, pero no está. en la mano del venezolano para que compre y tenga una mejor calidad de vida. Viernes Negro, control de cambio. 1983, comienza la conspiración militar definitivamente en el círculo militar. Tenientes, coroneles, mayores y capitanes que después llegaron a ser generales conspirando en el círculo militar. Academia Militar, Chávez y su compañía. delante de todos los generales. La inteligencia no funcionaba, la DIN, la famosa DIN. Le echan la culpa a un poco a gente, pero eran ellos que después llegaron a generales y desde la posición de generales hicieron silencio para permitir que la conjura militar creciera en el seno de la Fuerza Armada y en el seno del país. Y resulta que se produce el golpe. Pero antes de eso, golpe no, conjura, desde antes de eso tenemos la noche de los tanques. Dieciséis blindados salen del batallón allá de la Fuerte Tuna, hacen preso al presidente González y en su despacho en Carmelitas, sitian la viñeta donde residía el presidente González encargado porque el presidente Lucinche estaba fuera de Venezuela. El ministro de la Defensa Híctor de Valle Aliegro ordena a las tropas que se retiren, las tropas se retiran, esa noche ordenan una investigación, la conduce, inicialmente el general Heine Spurga, director de los elementos orgánicos del ejército y una suerte de mano pelúa le ordena entregar al expediente al almirante Rodríguez Citraro, director de la DIN. Se reúnen a interrogar al mayor Soler, al capitán Siracusa y a otro oficial más que movilizaron los tanques y se determina que ellos recibieron una llamada telefónica para movilizar los tanques. En protección del presidente de González, pero nadie sabe quién llamó, ni quién recibió la llamada, ni de dónde llamaron. Unos, en mi loca investigación, no loca porque soy loco, sino porque siempre he estado tratando de averiguar los detalles, los vericuetos de este problema que tiene Venezuela y que tenemos que destaparlo. me dicen que fue o que salió de la casa militar del presidente de los hinchos. Tampoco se sabe quién es, hay sospechas. El oficial del ejército dicen o manifiestan públicamente que ellos le avisaron al presidente Pérez de que había una conspiración, que había que meter presos a estos oficiales, pero los que participaron en esa investigación, generales y almirantes activos, nunca le dijeron al presidente la verdad, nunca le dijeron quiénes eran los conspiradores, nunca dijeron qué civiles estaban en la conspiración, nunca dijeron que la izquierda venezolana, los medios de comunicación en la novela Por estas calles estaban destruyendo la identidad de los venezolanos. Se produce el golpe militar, el cuartelazo militar. Salimos del palacio de Miraflores, sale el presidente escoltado por mí, el doctor Ávila Viva que era ministro del interior, el jefe de la escorta civil comisario Fernández, hijo de Erasto Fernández, el presidente Pérez y dos guardias nacionales y mi persona. Salimos sin saber para dónde íbamos, no teníamos información de lo que estaba ocurriendo en el país, el presidente acaba de llegar de la voz fisa y consiguió el ministro de la defensa en el aeropuerto. El ministro no le dijo nada, el ministro echó a Antich y el golpe había sido develado a las 10 de la mañana del día 3. El golpe no fue el 4, el cuartelazo fue el 3. Se movilizaron en 3 de Maracay y algunas unidades del interior de Fuerte Tiuna y a las 12 de la noche llegan al Palacio de Miraflores 20 tanques de dragón y 213 infantes de tropa a tomar el palacio. En el palacio estábamos solamente 7 personas, el presidente de la república, ministro de la viva, senador alfarucero, el edecán de guardia Dudamel y mi persona. No teníamos defensa. Llamé al alto mando militar, no lo conseguí en ninguna parte. Me comuniqué a duras penas con el general Maya Carrona, comandante de la Guardia Nacional y me dijo Carratú es un golpe militar, una acción militar del ejército, dame dos horas para poder controlar Caracas y el interior. Le dije, general, no puedo esperar dos horas. No podemos estar más de cinco minutos en el palacio. El presidente no se va a dejar preso y posiblemente lo puedan asesinar. Me acordé de Allende en el palacio de la moneda. Preparé la salida del presidente. El presidente no quería salir, ese quería que hay en el palacio. Le dije, presidente, no podemos quedarnos aquí. No tenemos defensa. Estamos rodeados de tanques y soldados rebeldes. Nadie le informó al presidente exactamente lo que pasaba. Ya cuando los tanques estaban llegando al palacio fue que lo llamó el ministro de la defensa y creo que un ministro de información, no me acuerdo el nombre en este momento, Pastor Heydra, le informó al presidente sobre la zonada militar. Salimos como tapón de champaña sin saber para dónde llegamos. En el camino me comuniqué con Benevisión, le dije, presidente, Benevisión está abierta, vamos a Benevisión. Llegamos a las 12 y 20 a Benevisión. Ahí el presidente se dirigió al país. En un discurso político de emergencia que casi nadie lo ha analizado, lo ha descompuesto estructuralmente como tarea discursiva, como discurso del presidente. No se han ocupado, no les interesó. El presidente mandó a regresar a los militares a los cuarteles. Les puedo decir que el 90% de los militares era leal al gobierno, 98%, perdón, pero casi ninguno regresó a los cuarteles. Hubo almirantes y generales que se escondieron, no salieron, pero hubo toda una cantidad de civiles en la cooperación que se escondieron hasta el 4 de febrero de 1998, 99, cuando Hugo Chávez asume la presidencia de la República. Todos esos cobardes estuvieron casi 10 años escondidos. Silentes, protegiendo a Chávez, favoreciendo a Chávez. El presidente Caldera inexplicablemente los sobrecede, los perdona y los reincorpora al ejército. Todos esos tenientes y sus tenientes y hasta el Henry Falcón que ahora es flamante gobernador del Estado, Lara, era su oficial, estaba en la cooperación. Y para colmo, al regreso de Benevisión, yo encuentro en el Palacio muchas personas, miembros de la Iglesia Católica, empresarios, medios de comunicación, etc., pidiéndole perdón al presidente por los rebeldes, el mismo ministro de la Defensa, protegiendo a los rebeldes. Tuve la oportunidad de presenciar una discusión muy fuerte entre el ministro Miguel Rodríguez, ministro de Finanza y el ministro de la Defensa, Ochoa Antich, porque Ochoa pretendía seguir defendiendo los rebeldes y asesinos. en Milafrores mataron a ocho soldados e hirieron a 36 efectivos. En la Casona mataron a tres efectivos un miembro de la Escorta Civil y dos policías de Sucre, más una cantidad de heridos. La amenaza de la Primera Dama las exposiciones de un libro llamado La Revolución de los Náufragos, bien documentado, cubre mucha expectativa, mucha área de información, pero no quisieron entrevistarme a mí y querían saber mi posición de lo que pasó. Soy el único humano venezolano vivo que sabe lo que pasó en el Palacio con el presidente Pérez está muerto y otros más están fallecidos. El documental tampoco me entrevista. Entonces yo me pregunto ¿qué tratan de ocultar? ¿qué tratan de proteger? Simple y llanamente protegen a las personas que eran la cooperación y siguen siendo parte de la cooperación que no permite que los venezolanos ciudadanos salgamos de este problema. El sobrehecer a los rebeldes militares y después liberarlos y elegirlos y elegirlos financiado por la Cámara Bancaria financiado por los medios de comunicación financiado por empresarios que ahora están pagando las consecuencias de financiar a los rebeldes? Nunca pudo ocurrir si no es por la complicidad de estas personas como una persona honesta seria responsable de su función ciudadana en un país acechado por la izquierda continental por Fidel Castro y sus milicianos por la FARC en la frontera occidental y por el sur todo ese grupo de desestabilización política que ha habido en nuestros países no puede haber ignorado que asociarse con militares para tumbar un gobierno democrático era un sacrilegio más aún una traición a la patria y por eso es que ustedes tienen que ahora abrir los ojos mucha gallina cantando como gallo mucho bandido haciéndose papá de honesto mucha gente criticando a los militares y fueron ellos los que prepararon la conspiración nosotros los militares tuvimos 15 años de mi generación tuvimos 15 años luchando contra la guerrilla marxista salvamos al país de la guerrilla marxista y mi persona salvó al país la noche del golpe de Miraflores porque saqué al presidente salvé la vida del presidente y evité que los rebeldes tomaran el poder eso no lo aprecian los que hablan de los militares eso no lo aprecian las personas que hablan paja de los militares yo no lo defiendo el próximo 4 de febrero se cumplen 25 años de la traición 25 años de la conjura 25 años de militares y civiles bandidos que destrozaron la república de venezuela y que hoy prácticamente está en el piso económica financiera sin identidad y sin ciudadanos libres para poder trabajar y desarrollar el país un saludo para todos espero que esta información les haya resultado positivo les resulte positiva hay mucha más información que tengo que compartir con los ciudadanos venezolanos me han vetado en casi todos los medios de comunicación me han vetado en las páginas más importantes la izquierda todavía domina y los intereses políticos de personas bastardas todavía tienen ese tipo de actitud por eso me quiero despedir de ustedes en esta oportunidad quizás hagamos otro programa de este 4 de febrero porque hay mucha tela que cortar pero por ahora les debo este este abre bocas no crean en cantos de batracios ni en cantos de sátrapos la mayoría ahora tratan de ocultar la realidad de lo que fue la conspiración y la conjura del 3 de febrero de 1992 han escrito mucho han dicho medias verdades han dicho parcialmente pero han ocultado los hombres y los nombres de las personas responsables los únicos son los militares no, no no son solamente los militares son una cantidad de venezolanos que todavía esperan el poder para seguir en lo mismo gracias Dios y Patria conmigo 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 Gracias por ver el video.